No, Mario, hasta la novena. No, 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 no Hay más tonalidades. Es una patria que si no te vas a liar más que... A por el bimbo, atrás, acá. ¡Ah! ¡Qué cosa ha sucedido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, no me he hablado! ¡Adelante! ¡Pierre muy atrás! Pero no sé por qué lo haces. ¿Cuál? Para probar. ¿Para probar el qué? ¿Tú ya sabes dar un fa? ¡Es aquí! ¡Está aquí! Si no te estás creando inseguridad tú solo. ¿Recto? No es... Agacharse, acurrucarse... ¡Pierre! 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 ¡Vale! Otra cosa. Sé que este sale. Me da igual. Lo que yo no quiero es que suene mucho la primera del pivotazo que le meten, la segunda y la tercera ya empiecen a sonar menos No hay que quitar columna de aire Todas tienen que sonar igual Todas No paaa Ya, eh ¿Para el teleno? Ah, pero... Si no? Si, si, pensaba que me suena otra cosa, pero... No se atran, no se atran Se dice algo mejor No se atran, no se atran Perfecto, y podría seguir para arriba, pero no me interesa, me interesa que hasta ahí lo mejore muchísimo No vamos abajo Arrá Repítelo, no te quedes, hay un punto que te quedas aquí, queriendo tocar a la... ¿Sabes? No es... Es buscando otra cosa, así ya sabes tocar Así ya sabes tocar, es buscar otra cosa, no es buscar el... Que salga como salga, ¿no? Que si no sale, no sale Pero que si sale, salga porque lo está colocando, está buscando que tenga su presión, que no sea todo muscular, ¿vale? Sol... Me da absolutamente igual si no sale, lo que quiero es notar que está tocando de otra manera Bien, vamos a ver... Yo... Lo que quiero es... Es como si no sale, es como si no sale, lo que quiero es tomar a la parte de 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 la parte... Lo que sé, lo trabajas, lo trabajas, ¿vale? Coge el sol para dejar un poco de relajación y si no luego lo hace en simón, pero relaja un poquillo. Y así va trabajando las posiciones de grave. Y voy a ir buscando bien qué posiciones quieres hacer para que esté todo más afinal, porque entre el sol y el fa sostenido hay un tono y medio casi, ¿vale? Si lo vas a hacer 1-3, si lo vas a hacer 2-4, 1-4, 1-2-3, lo que sea, ¿vale? O la cuarta bomba de modo que cuando des un sol no se quede bajísimo, pero claro que cuando des un fa no se quede altísimo, ¿vale? O ya subes tú un poco o metes un poco más de bomba. Pero, pero, pero. Bueno, pues caballeros Ustedes han ganado con la cervecita hoy, ¿eh?